Ya hay muchas marcas que consiguen que su coche conduzca por la autopista de una forma autónoma ya que es un problema que para un ordenador es fácil de resolver, dos líneas entre las que circular y coches con los que mantener una distancia de seguridad. Sin embargo, hay amigo, otro gallo canta cuando se encuentran dentro de ciudades ya que el número de variables aumenta, teatones, carritos, perros, bicicletas, cubos de basura y dentro de la circulación urbana, hay una situación que vuelve loco a los coches autónomos, los aparcamientos. Tesla en septiembre del año pasado lo sufrió cuando con el lanzamiento de su nueva actualización de software, la versión V10.0, vio como su Smart Summon no funcionaba tan bien como esperaban. Hace unos días el beta tester iDrive se fue con su Model S al aparcamiento del supercharger en la fábrica de Tesla Freemont para, según sus palabras, llevarlo donde había nacido y probar su nueva actualización del FSD Beta. Cuando iDrive activó el autopilot, siguió circulando sin problemas hasta que llegó un cruce con un peatón y se detuvo con mucha anticipación por seguridad del Homo Sapiens. El Model S se paró en el stop y es aquí donde, en una situación complicada, consiguió conducir de una forma decidida para finalmente salir del aparcamiento sin la intervención del conductor. ¡Wow! Seguro que tú, hombre del futuro que lo estarás viendo de aquí a diez años, te parecerá una tontería, pero en el pasado pandemia esto es increíble. ¿Pero por qué este cambio tan radical en tan poco tiempo? ¿Le han dado acaso vitaminas al ordenador de Tesla? Pues más o menos. Los probadores del FSD Beta lo que tienen es un software 4D, es decir, que etiqueta los objetos en tres dimensiones más el tiempo, en lugar de hacerlo en dos dimensiones como lo hacía la versión anterior. ¿Por qué es esto mejor? Pues, como explica el experto en redes neuronales Dr. Noe Tolls Noe Toll, antes el sistema de Tesla veía las ocho imágenes de sus cámaras por separado. Y, como explica muy bien en este ejemplo, cada una de las imágenes tenía que procesar, 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 vale, es un perro. En la siguiente imagen, procesar, 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 vale, es un perro. En la siguiente imagen, bueno, ya te lo imaginas, es como si tuviese Alzheimer. Pero el nuevo sistema une estas ocho cámaras en una realidad vectorial virtual y solo cuando aparece el perro por primera vez en escena, lo detecta en tres dimensiones y el resto del vídeo ya sabe que es un perro, con lo que es mucho más fiable y eficiente. Pues, ¿y si Tesla usase todo este conocimiento que ha adquirido con sus coches autónomos para construir también robots que te hiciesen la vida más feliz? En este vídeo vamos a ver cómo podría ser este robot Tesla hecho para tu felicidad. Hola, soy Alejandro Sautillo y estoy aquí para que triunfes. En el año 1900, el número de horas semanales que tenía que emplear un americano en las tareas del hogar eran 58. Hoy en día, más de un siglo después, se han reducido a 15,5 horas semanales. Muchos pensadores afirman que los electrodomésticos, nuestras neveras, lavavajillas y sobre todo nuestras lavadoras han servido para hacernos la vida mucho más feliz. Pero los que somos inconformistas, como tú, como yo, aún vemos que perdemos 15,5 horas a la semana. Imagina todo lo que podrías hacer con ese tiempo. Pues Tesla tiene a día de hoy todos los conocimientos fundamentales para poder construir un robot doméstico, ese que conseguirá que las horas dedicadas a las tareas del hogar sean cero y puedas emplear ese tiempo, por ejemplo, viendo mis vídeos. Un robot es movido por motores. Tesla tiene los motores más potentes, eficientes y baratos de los vehículos eléctricos. Alimentado por baterías, Tesla produce las baterías más avanzadas y baratas del mundo y además las está disrumpiendo con sus nuevas celdas 4680. Y ya se sabe que la mejor forma para que puedan desempeñar las tareas estos robots es que vayan aprendiendo ellos solos con inteligencia artificial, que probablemente es la tecnología más importante para que funcionen. ¿Por qué? Porque las redes neuronales dan la capacidad a las máquinas de aprender e ir mejorando. Igual que los coches de Tesla han sido capaces de aprender de los miles de millones de kilómetros recorridos, también los robots aprenderán conjuntamente de las millones de tareas que desempeñen en todas nuestras casas y una vez más para realizar esta complejísima combinación de software y hardware, Tesla no puede estar en una posición mejor. Empresas como Honda y Toyota ya han desarrollado robots los últimos años, lo que demuestra que hacer robots humanoides entra dentro de las competencias de empresas automovilísticas. Sin embargo, en ambos casos no han conseguido que llegue a ser un producto para el consumidor final. ¿Por qué? Porque carecen del conocimiento que tiene Tesla del aprendizaje por visión y las redes neuronales de forma colectiva. Este aprendizaje colectivo es el mismo que hace que en YouTube cada vez que buscas un vídeo aprenda tu comportamiento. No, a ver, prueba otra vez. ¿Ahora has visto cómo ha aprendido? Pero no solo lo hace contigo sino con todas las personas que hacen la misma búsqueda y encima lo relaciona con búsquedas parecidas. YouTube es filial de Google Alphabet y esta tiene, sobre todo en su filial DeepMind, la concentración de mayores expertos del mundo en inteligencia artificial. ¿Entonces debería ser Google la que haga estos robots para consumidores? No, porque tienen una gran desventaja respecto a Tesla. No tienen dentro de sus competencias fundamentales la fabricación de complejos objetos manufactureros, motores, baterías que son esenciales en un robot. Vale, Alejandro. ¿Pero cómo podría ser tu nuevo robot Tesla? Pues yo lo imagino como un robot casero que vendría configurado con las tareas básicas de limpieza, cocina, planchado y cuidado de niños. Eso a lo mejor como extra. Con el tiempo, Tesla con sus actualizaciones por el aire iría mejorando su software, igual que lo hace ahora con tu Model S, X, 3 o Y. Y además incluiría nuevas funcionalidades, como la de acompañante de gente mayor, compañero sentimental, ¿por qué no? Ya sabes de qué te hablo. O incluso profesor. Sí, profesor. Porque la educación está a punto de disrumpirse. Es increíble que hoy, en 2020, sí, hombre del futuro, fíjate, en 2020 los niños siguen estudiando como se hacía hace 200 años. Es decir, en escuelas estandarizadas en las que los profesores imparten una lección por la mañana y luego, por la tarde, los niños tienen que hacer los deberes. Pues ya existen escuelas que han decidido invertir la forma que aprenden los más pequeños. Práctica por la mañana y teoría por la tarde. Es decir, trabajarán y se ejercitarán por las mañanas en el colegio desarrollando habilidades de comunicación, trabajo en equipo, adaptabilidad, resolución de problemas, oratoria. Y por la tarde, en casa, aprenderán la teoría de una forma individualizada y divertida. La escuela de Clinton del de Detroit, una de las peores de todo el distrito, decidió hacer justo esto, invertir las funciones del colegio y de casa. Esto les permitió reducir significativamente el número de estudiantes suspendidos en un año. Antes del cambio, un 30% de sus jóvenes suspendían al final de año. Esta estadística terrible se consiguió reducir drásticamente hasta un 10% al cambiar el modelo. Y además consiguieron aumentar de un 63 a un 80% el número de estudiantes que entraban en la universidad. Pues en este nuevo modelo es por las tardes en el estudio individualizado de los niños donde van a entrar nuestros queridos robots. De hecho, ya existen en el mercado soluciones como la de Hanson Robotics que, con su robot Professor Einstein, hacen que la educación sea más interactiva, individualizada y divertida. Un pequeño robot con la apariencia de Albertito, el premio Nobel de Física, enseña al niño cualquier concepto de teoría de una forma entretenida y adaptada a cada uno. Con sus sensores es capaz de reconocer expresiones faciales y saber si el niño aprende mejor de una forma u otra. Además, tiene la capacidad de explicar cualquier tema de muchas formas distintas, muchas más de las que cualquier padre profesor de carne y hueso podría jamás saber y tiene una paciencia infinita. Así que el robot Tesla podrá de la noche a la mañana actualizarse como ya lo hace tu Model 3 y pasar a tener el nuevo módulo de profesor, que podría ser una nueva suscripción para los que tengan hijos y quieran usarla. De esta forma, por la tarde ayudará a tus hijos a entender la fotosíntesis, la mecánica cuántica o la edad de piedra, luego los duchará, les dará de cenar y al día siguiente, después de prepararos a todos el desayuno, cuando os vayáis al trabajo y al colegio, se dedicará a limpiar la casa entera. Sin embargo, no todo es tan bonito. Para este proyecto de Tesla que te propongo, veo un doble problema, técnico y de valores. A nivel técnico, el aprendizaje que hacen todos los Tesla se debe principalmente a que en los últimos años los propietarios de los coches han estado conduciendo y así produciendo millones de millas recorridas en todo tipo de situaciones. Y todos estos datos son los que están entrenando autopilot para conseguir que dentro de nada incluso retiren el volante de tu coche porque si amiga o amigo estará prohibido conducir. En resumen, tú estás dentro del robot enseñándole. Pero con nuestro robot Tesla, tú no estás dentro. ¿O sí? A nuestro querido Elon Musk muchas veces lo han comparado con Tony Stark diciendo que es la versión de carne y hueso de Iron Man. Lo que menos gente sabe es que Iron Man fue en 2007 rodada en Los Ángeles, en la que fuese la sede industrial del gran empresario, piloto, ingeniero y magnate de los negocios de gran parte del siglo XX, Howard Robert Hughes Jr. Y otro junior, Robert Downey Jr., el actor de Iron Man, cuando entró en el complejo intentaba imaginar cómo sería un hombre que en su época se convirtió en una de las personalidades más influyentes del mundo. Fue ahí cuando escuchó que existía un tal Musk que había construido su propio complejo industrial a menos de 20 kilómetros. Así, el bueno de Downey decidió hacer una visita al por aquel entonces poco conocido empresario espacial. Mi mente no es fácil de impresionar, pero este lugar y este tío eran increíbles. A partir de ese momento Elon Musk se convirtió en toda una inspiración e incluso lo invitó a hacer un cameo en Iron Man 2. Tengo una idea para un jet eléctrico. A todo esto hay que añadir que Elon Musk es un friki y también un cachondo. Y si el nuevo robot Tesla fuese el traje de Iron Man, así, aparte de poder vacilar en alguna fiesta, este robot traje podría servirte para que tú, durante las primeras semanas, te lo enfundases para enseñarle las tareas que necesitas a diario y luego, una vez entrenado, ya fuese el solito por tu casa de forma autónoma. U otra posibilidad sería, como en este robot de Toyota, que tengas por una parte el robot y por otra un control remoto en la que le enseñes. No sé, ahora mismo está a punto de estallarme la cabeza de pensar tantas tonterías. ¿Se te ocurre a ti alguna forma para poder entrenar a nuestro querido robot Tesla? El otro problema del que te hablaba es el de los valores. Y es que Tesla es una empresa cuyo motor es su misión de acelerar la transición hacia la energía sostenible. Y el robot Tesla, pues, sinceramente no estaría en el centro de su misión. No obstante, la solución aquí puede ser más sencilla de lo que pensamos. Para solucionarlo, podemos pedir ayuda a uno de los mayores pensadores de todo el universo y todos los tiempos. Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros. El 1 de agosto de 2016, Tesla anunció su compra de SolarCity, la empresa de paneles solares de los primos de Elon Musk y en la que el propio Musk había invertido y era su presidente. Esta compra fue muy controvertida en su día porque SolarCity estaba en una situación financiera muy delicada y al borde de la bancarrota. Pero lo importante aquí es que hasta ese momento Tesla tenía como su misión la de acelerar la transición hacia el transporte sostenible. Pues, como los paneles solares, llámame loco, pero que yo sepa no se mueven, simplemente Tesla cambió su misión. Así que podría pasar otra vez, hacer caso a Groucho, y una vez conseguido esa transición hacia la energía sostenible, cambiar su misión a usar la energía sostenible para hacer feliz a la gente y para que no vivan debajo del puente. De esta forma, una vez cambiada la misión, nuestro querido robot Tesla podría fabricarse sin problemas y además serviría para que Elon Musk consiguiese su misión vital de hacer a los humanos multiplanetarios. Porque en Marte el robot Tesla, más si fuese como el traje de Iron Man del que hemos hablado, les será de mucha utilidad a los marcianos, para protegerles de las condiciones infernales cuando estén fuera de la Tesla Home y para que trabaje de una forma autónoma cuando esté en el interior y vaya ya el solito. Hola, soy Alejandro Sauquillo y estoy aquí para que triunfes. ¿Piensas que hay alguna posibilidad que Tesla haga este robot Tesla? ¿Y si lo hiciese, qué funciones te gustaría que tuviese? Vives en el mejor momento de la historia. ¡Aprovechalo! Si te ha gustado este tipo de contenido y quieres ver más, suscríbete al canal. ¿Cuál significaría la vida para mí? Estoy trabajando duramente para hacer el mejor contenido posible para ti, pero requiere tiempo. Ahora te pido perrillas. Considera apoyar el canal en Patreon Alejandro Sauquillo desde tan solo un eurillo al mes y así podré dejar de vivir debajo del puente y continuar creando contenido para ti. Hay un link en la descripción. De todas formas, que sepas que el mejor apoyo para mí es lo que estás haciendo justo ahora, estar aquí viendo mis vídeos. Así que muchísimas gracias de corazón.